No sé si habéis escuchado bien la primera lectura, hablada de cómo tiene que ser sobre todo el obispo y el diácono. Y en este momento de la historia de la Iglesia todavía no está perfectamente definida la graduación del estado sacerdotal de obispo, presbítero y diácono. Bueno, los sacerdotes que nos sueleis llamar sacerdotes somos presbíteros. Los diáconos son los servidores, aquellos que puede ser que después vayan a ordenarse sacerdotes o pueden no ser ordenados después sacerdotes, lo que llamamos diáconos permanentes, los que no van a ser ordenados después sacerdotes, y transitorios, los que después serán ordenados sacerdotes. Y el obispo es el que está junto con el Papa, en comunión con él, al frente de una diócesis, de una porción del pueblo de Dios, para que, por si alguien no lo sabía, pues ya lo sabe, así nos situamos. Y lo que San Pablo le dice a Timoteo, que es un obispo instituido por él, un sucesor de los apóstoles en esta comunidad, estas instrucciones que les da la verdad es que marcan mucho, ¿no? Llama mucho la atención. Es verdad también que sale aquí un tema que puede ser controvertido, porque no sé si habéis oído, que dice que sea marido de una sola mujer, que cuide bien de sus hijos. No toda la vida, los obispos, no en toda la historia de la Iglesia, los sacerdotes han sido célibes, sino que la Iglesia, en su experiencia y asistida por el Espíritu Santo, hubo un momento de la historia en la que determinó que todo aquel que tuviera que ejercer el ministerio del presbiterado o del episcopado entregará su vida completamente y fuera imagen de Cristo, cabeza, que eligió para él ser casto, ser pobre y ser obediente. Más allá de esos detalles, por si alguien le había saltado en la cabeza y se había distraído con estos dos temas, mirad, San Agustín, hay un momento que escribiendo a los cristianos que están bajo su pastoreo les dice de lo que soy para vosotros me consuela lo que soy con vosotros, porque para vosotros soy obispo, pero con vosotros soy cristiano, y soy cristiano rescatado por Cristo, y eso me consuela y me llena de alegría. Saber que el Señor me ha dado hermanos, que me ha puesto en un camino de salvación, que me lleva a la santidad, y dice, pero resulta que ha querido que para vosotros sea obispo, y eso me asusta, porque no solo tendré que dar cuentas a Dios de mi vida de fe y de mi misión, y de mi misión como cristiano, sino de mi misión como obispo, y de todas las almas que me fueron encomendadas. Entonces yo os invito a que cuando escuchemos una lectura como la de hoy, o un pasaje como el del profeta Ezequiel, cuando habla de los pastores de Israel y dice, hay de vosotros pastores, o cuando escuchamos tal vez el propio sermón de San Agustín sobre los pastores, y va hablando de los pastores que se apacientan a sí mismos en vez de apacentar a sus ovejas y que aprovechan tal, 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 no dejemos que nos interprete estas lecturas el maligno. Bueno, ¿qué significaría entender mal esto o escuchar mal esta palabra? Pues empezar a ver todos los adjetivos que pide aquí del obispo y del diácono, y empezar a ver si mi párroco los tiene, si el vicario los tiene, si mi obispo los tiene, si el papa los tiene, y entonces, claro, fue un desastre. Y entonces, no solo empiezo a comparar o a medir o a juzgar, sino que empiezo a hablar. En los pueblos hay cierta tendencia a que de vez en cuando salga algún bulo sobre alguno de los acerotes del pueblo. Salen unos cuantos. Y además, pasa como con los bulos de internet, que llega un bulo y dices, a mí me suena que esto ya me lo contaron hace cuatro años, de la misma persona. Claro, en internet lo buscas y ves que el mensaje se está corriendo desde 2017. Pero con los sacerdotes, pues cuando el río suena, agua lleva. Y rápidamente probamos la fama de una persona y difamamos. Eso sería escuchar esta palabra mal y dejar que nos la interpretara el maligno. ¿Cómo escuchamos esta palabra bien? Bien, pues muy sencillo, escucho esta palabra, pienso en los diáconos, sacerdotes y obispos que conozco y rezo por ellos. Señor, que los sacerdotes que tú has elegido y has consagrado, sean como tú quieres que sean. Señor, haz los santos. Señor, no les dejes caer en la tentación. Señor, defiéndelos de los ataques del enemigo. Señor, dales luz para conocer tu voluntad. Dales fuerza para cumplirla. Señor, acompáñalos en la soledad, en las decisiones, en el cansancio, en las incomprensiones, en sus luchas personales, en sus problemas también familiares o de cualquier tipo. Cuando veamos un pecado de cualquier persona, de un familiar, de un padre, del padre de la familia de alguno, de una madre, de un sacerdote, de un diácono, de un catequista, que no sea para hundirlo, para señalarlo, para exponerlo, que sea para amarlo más. ¿Qué es lo único que puede reconstruir y construir a una persona y a un sacerdote? Es verdad que si hay algo que está haciendo daño a terceros, pues habrá que denunciarlo a quien haya que denunciarlo. Al vicario episcopal, al obispo. Si tienes confianza con él, habrá que corregirlo, como escuchábamos hace unos domingos, si tu hermano peca contra ti, repréndelo a solas. Si no te hace caso, llama a otro hermano. Y si no, llama a la comunidad, que en este caso sería, pues acudir al obispo, que es la cabeza de la comunidad, y descansa, reza por él, ayuna, haz limosna, pídele qué necesita de ti. Y entonces, todo cambia. La vida cristiana cambia. Y mirad, es que nunca debemos desesperar. Yo estoy seguro que todos los que estáis aquí conocéis algún pecado de algún sacerdote. O muchos pecados de algunos sacerdotes. Incluso puede ser que hayáis sufrido las consecuencias de algún pecado grave de algún sacerdote. Que os hayan herido. Que os hayan escandalizado. Que os hayan hecho daño. María me mira diciendo, yo tengo un hermano cura, te contaré. Los que trabajáis con curas, tenemos aquí el director de Santa María y la directora de San José. Algunos también habréis tenido que tragar. O muchos. Los que sois catequistas, pues más todavía. Los que colaboráis de alguna manera en la parroquia, pues más todavía. Y entonces, pues mirad, lo que vemos hoy en el Evangelio, es un recordatorio muy importante. Y es que nuestro Dios, que se ha hecho hombre en Jesús, tiene una gracia impresionante. Y es que tiene la capacidad total y absoluta de transformar el mal en bien. Tiene la capacidad de transformar todo mal en bien. Incluso, hasta de devolver la vida a los muertos. Si Dios tiene el poder de devolver la vida a los muertos, ¿cómo no va a poder tener poder de perdonar el pecado? ¿Cómo no va a tener poder de sanar el corazón de una persona herida? ¿Cómo no va a tener el poder de levantar a uno que ha caído? ¿Cómo no va a poder tener el poder de sacar a alguien del pozo? ¿También si es un sacerdote o si es un obispo? Igual que a ti. Igual que a mí. Este Evangelio es impresionante porque Jesús se acerca y ven... La situación es dramática. Porque están enterrando a un muerto y añade Lucas, hijo único de su madre que era viuda. Esto es muy importante, porque el pueblo de Israel tenía una ley que la viuda, si había algún hermano de su marido, podía casarse con ese hermano. Y el hermano tenía la obligación de casarse con ella si era soltero. La ley del evirato se llamaba. Pero si no tenía esa posibilidad, la única posibilidad que tenía de sobrevivir era tener un hijo varón. Porque si no tenía un hijo varón por sí misma, no podía trabajar, no podía cobrar, no podía comprar. En el fondo, estaba condenada a esperar la muerte. En una situación de total desamparo. Total y absoluto desamparo. Rezad por mí para que algún día termine mi tesis. Sobre las viudas, por favor. Y entonces, esta mujer, no solo estaba muerto su hijo, esta mujer era ya una muerta en vida. Por eso Jesús se acerca y le dice, no llores. No llores. En una asignatura de la facultad de teología, en el máster, hicimos un análisis de qué significan algunas palabras en el Evangelio. Y una de ellas fue llorar. El verbo llorar, vimos en todos los pasajes del Evangelio donde aparecía. Y es impresionante porque casi siempre que se habla de llorar, es algo relacionado con la muerte. Y cuando Jesús dice, no llores, es porque va a quitar la causa de ese llanto. Jesús cuando dice, no llores, no es porque dice, mira chico, tranquilo, no llores, venga, ya se te pasará, tienes que ser fuerte, venga, ánimo, adelante. No, no. Es porque Él tiene poder de quitar lo que causa ese llanto. Esto es muy importante. Tiene poder de arrancar de raíz la muerte. Él no dice, no llores porque quiera quitar el llanto, sino porque dice, voy a quitar la muerte. Voy a quitar lo que destruye. Muchacho, a ti te digo, levántate. Levántate. La palabra resucitar, realmente es levantarse. De hecho, en alemán no existe, y me acuerdo cuando aprendí el canto de resucitó, ese resucitó, para un encuentro, una aprendizaje que tuvimos en Alemania, se dice, Eristofestanden, no existe la palabra resucitó, se dice, Él está fuera y de pie. Se ha levantado. Anástasis, en griego, levantarse de la muerte. Muchacho, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y se lo entregó a su madre. Un gran profeta, ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo. Cuando veamos, que el mal aparece en nuestra vida, en nuestros propios actos, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra familia, en nuestro grupo de amigos, en nuestro grupo de la parroquia, en la parroquia entera, en los curas, en la diócesis, en la Iglesia Universal, hasta en el Papa, donde sea, recuerda que Dios tiene poder para devolver la vida a los muertos, y tiene poder para sacar bien del mal. No entres en las dinámicas de este mundo. ¿Sabéis cómo se le llama al demonio en el Apocalipsis? Tiene un montón de nombres, la serpiente antigua, el llamado diablo, Satanás, el seductor del mundo entero, el gran dragón, pero hay una palabra que nos ayuda mucho a entender de parte de quién estamos cuando entramos en ciertas dinámicas. Se le llama el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Cuando tú y yo nos ponemos señalando el pecado de otro, cuando nos situamos como acusadores, estamos del mando del demonio. Estamos del mando del maligno. Estamos siendo sus esbirros. Sin embargo, ¿sabéis cómo llama Jesús al Espíritu Santo? El paráclito. Os enviaré el paráclito. El defensor que vendrá de mi padre. El paráclito es el abogado defensor. El abogado defensor. ¿De qué parte quieres estar? ¿Quieres vivir con el Espíritu Santo? ¿Quieres vivir con el Espíritu del mal? Cuando veamos la pobreza de un hermano o de un padre, pidamos al Señor, Señor, yo quiero vivir con tu Espíritu. Quiero hacer las obras de tu Espíritu. El amor, todo lo excusa. Todo lo excusa, dice San Pablo en la carta a los corintios. Todo. Estamos llamados a vivir en el amor porque uno solo es legislador y juez. ¿Quién eres tú para juzgar al prójimo? No olvidemos que nuestro Dios tiene poder de sacar mal del bien y entonces presentemos esa muerte, esa oscuridad, esa podredumbre de esa persona en nuestra oración. Recemos por esa persona, recemos por cada uno de nosotros, por el que esté en pie, cuidado no caiga, dice también Jesús. y construíamos una comunidad de amor a través de la oración, que intercedemos unos por otros. El Evangelio de ayer nos hablaba de la oración y entonces todo cambia. Las relaciones en la parroquia cambian, las relaciones en la familia cambian, las relaciones con los amigos cambian todo, cambia todo porque vamos creciendo con Jesús en el amor. Que así sea.